El futbolista José Madueña de las Chivas Rayadas del Guadalajara dentro de la Liga MX suena como opción para reforzar al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca de Hernán Crisante de cara al próximo torneo a apertura 2021. De acuerdo a diferentes medios de comunicación de México, la misma directiva del rebaño sagrado encabezado por el director deportivo Ricardo Peláez habría ofrecido al futbolista que no entre en sus planes. José Madueña cuenta con una amplia carrera dentro de la Liga MX, ya no estarían los planes del entrenador Víctor Manuel Bucetich por lo que están buscándole acomodo en otro equipo sonando Necaxa como destino. Otra de las razones de buscarle la salida de este defensa lateral por derecha de 31 años de edad es para poder abrirle hueco a Raúl del Dedos López que ocupa la misma posición y que le interesaría a Chivas su regreso al equipo. Y de salir José Madueña de Chivas, ¿estaría bien que llegara al Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.